En ese año nosotros recibimos una llamada de Chicago, de la abogada de Oscar, y luego recibimos una segunda llamada de Puerto Rico. Nos hacían un llamado, y ese llamado era solidarizar con la causa de Norberto González Claudio. Como preso político, tú no se puede imaginar lo mucho que sufrió Norberto, pero más sufrieron sus familiares. En un plazo de cinco años, Norberto lo trabajaron en tres o cuatro diferentes casas. La última que cayó fue en la Florida. Entonces por eso fue que recibimos esa llamada. Inmediatamente hicimos los arreglos, llamamos a su esposa, Herda Santiago, en la cual vino con su familia, que tenía aproximadamente ocho meses, que no podía ver su esposo, porque lo habían trasladado a un lugar y a no conocer a nadie, aquí en la Florida. Entonces los compañeros, sabiendo que había un comité aquí, nos llamaron. Entonces resolvimos, en el lazo del 2013 hasta 2015, solidarizarlo con Norberto. Ella vino aquí un promedio de algunos siete veces, la llevamos a la cárcel por muchísimas ocasiones. En ello estuvo envuelto Ernesto Ney Rivera, estuvo el padre Morales, Carlos Martínez, Carlos Rodríguez, Ángelo, Debbie, mi esposa de Ángelo, y mi persona. Nos envolvimos y nos organizamos con Norberto. El último año, en el 2014, específicamente en el 2015, en enero de 2015, Norberto, González Cabio fue escarcelado. Pero yo quisiera contarles una pequeña historia. El día 14, el comité en pleno, habíamos ahí un promedio de casi 25 personas, nos reunimos en un restaurante allá arriba en Orlando. Estaban trabajando para la estrategia de cómo íbamos a ver cómo íbamos a ir a la cárcel a ver qué iba a hacer el gobierno norteamericano con Norberto. Exactamente. Fuimos a las cinco y media de la mañana, que fue Chungo, Maritza y el compañero Mar. Fueron ahí. ¿Qué iba a hacer el gobierno? Agarraron a Norberto como a las nueve de la mañana, los trabajadores, ellos iban siguiendo el carro. De repente dejaron a Norberto en el aeropuerto con un sobre en la mano, él sin saber qué iba a hacer. Porque su esposa el día anterior fue a la cárcel y no le dejaron ningún tipo de notificación de que iban a soltar. Incluso le amenazaron que si él se presentaba ese día a la cárcel, no iban a soltar a Norberto. La sorpresa nuestra fue que vino un carro dejando a Norberto afuera en el aeropuerto con un sobre y no sabía qué iba a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos envolvimos y le quedaba una hora y media para Norberto coger el vuelo. Nosotros hicimos lo imposible, bregamos con gente, nos dieron espacio y Norberto pudo tomar el avión. Entonces, hoy precisamente, hoy 15 de enero, hace un año, de la escarcelación de Norberto Clau. Es que para nosotros es un agrado estar aquí una noche y es para mí una satisfacción de que nosotros recordemos esa fecha histórica. Yo sé que ninguno de nosotros vamos a olvidar esa fecha, esa alegría, y esa cara de Norberto y de Herda. Herda y Norberto les mandan un mensaje en el cual nunca olvidan ese día histórico del 15 de enero del 2015. ¿Qué dice? Pero escuchen el mensaje. Hermanote, Chungo, Molina y a todas las compañeras y compañeros aquí presentes. Buenas noches, Chungo. Buenas noches a todos los compañeros y la compañera. Nosotros estamos enormemente agradecidos que hace un año atrás una multitud de personas moribuas, dominicanos y de otras nacionalidades no hayan caído encima literalmente abrazándonos y besándonos. A nosotros hicieron la compañera y el compañero más felices del mundo en aquel momento. Que coste. Estamos sumamente agradecidos de todos ustedes y eso siempre lo llevaremos profundamente en nuestros corazones. A todos. Nosotros estamos aquí desde Puerto Rico saludando y recordando el día 15 de enero en que Norberto fue liderado de las prisiones estadounidenses porque estuvo embarazando y queremos agradecer a los compañeros que estuvieron con nosotros durante ese tiempo y sobre todo ese día porque durante los dos años que estuvo con Norberto allí, pues un compañero, muchos compañeros adicionales a los que estuvieron en el aeropuerto y en la cárcel, pues nos ayudaron, de verdad que nos ayudaron muchísimo. Pero aunque nosotros agradecemos a todo el mundo, queremos hacer unas menciones porque hay compañeros que, y yo espero que no se les olvide ninguno porque a veces los nombres se nos olvidan, se nos pasan. Pero hay compañeros que uno no puede dejar de mencionar, de verdad, de toda la ayuda que nos estuvieron dando. Pues hay compañeros, obviamente el compañero Chulo y su esposa Marisa Molina, que estuvieron con nosotros y nos ayudaron muchísimo. Los compañeros Rosario Martínez y su esposa Carmen Martínez. Son otro de los compañeros que estuvieron también al lado mío y al lado pues nuestro, porque ellos desde todo ese tiempo nos estuvieron dando la mano. Y pues tenemos al padre Roberto Morales, también, que nos fue que va a hacer, ¿verdad? Ángelo, Ángelo Negrón, otro de los compañeros que nos ayudó, un montón y su esposa de él. Mucho tiempo nos estuvieron dando la mano y pues tenemos al padre Roberto Morales, también. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, escucharon ahí las palabras de nuestro héroe nacional, Norberto González Claudio. No soy muy político en la costa del micrófono, solamente quiero hacer mi mensaje brevemente. And I would like to make my presentation very briefly. I just want to thank my wife, Marisa, and my children that they're here with us, y todos los, las personas que están compartiendo con nosotros, tenemos nosotros aquí a Oscar López Rivera. ¿Qué pasa? Que Oscar López Rivera ha estado encarcelado por 34 años. 34 años es mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que el día 23 de diciembre, el Procurador General de Estados Unidos dijo lo que nosotros venimos repitiendo hace 117 años, que, como decía Julio, estamos viviendo bajo la ley Jones de 1847, y quisiera que apuntaran estas fechas, sino también pueden ir a la página web de nuestra información al desnudo. Ahí van a encontrar entrevistas de abogados, de expertos, sobre la ley, el tratado de París, la ley Jones, la ley Foraker, y cómo el gobierno de Estados Unidos nos ha mentido por más de 117 años. La razón que Oscar López Rivera está encarcelado es por esa misma lucha, porque, por 117 años, todavía, esta bandera, tanto la bandera del Ares, que es una réplica de la lucha de los compañeros dominicanos, y la bandera puertorriqueña que ahora escogemos de los compañeros cubanos. Y eso es un honor para nosotros. It's an honor to all our children in the diaspora, in the United States, that even though they're not in Puerto Rico, they always recognize that flag, and they raise it up, that I'm proud of Puerto Rican, even though if I don't speak Spanish, como es el caso de mis hijos. Hemos comenzado una campaña que se llama Para la Plaza con Oscar, nuestro héroe nacional. La campaña Para la Plaza con Oscar, nuestro héroe nacional, no le quita nada a ninguna otra lucha que se está llevando a cabo por la escarcelación de Oscar López Rivera. Al contrario, se suma. Es algo bien sencillo. Sabemos que por 60 años luchamos contra la marina de guerra en Vieques y Culebras. Las expectativas del pueblo puertorriqueño siempre estaban bien hartas con las esperanzas de que al sacar la marina de guerra de Estados Unidos, de tanto de Culebras y de Vieques, iba a haber un nuevo despertar, un nuevo porvenir para el pueblo puertorriqueño. Nuestras esperanzas se cayeron al piso después de que sacamos la marina de guerra de Vieques. Por 25 años luchamos y fuimos a todos lados, llenando, por ejemplo, ahora mismo tengo aquí una petición que toda aquella persona que quiera firmar esta petición por la escarcelación de Oscar, aquí la tenemos, se la podemos entregar. Luchamos por 25 años para escarcelar a nuestros prisioneros nacionalistas con la esperanza de que cuando tan pronto salieran iba a haber un despertar, iba a haber una nueva aventura y apertura en las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Salieron los nacionalistas, hicimos fiesta, fuimos al aeropuerto, lo buscamos, lo llevamos aquí y allá. ¿Y qué pasa? Las esperanzas nuestras todavía están en la mesa. Por 19 años luchamos por la escarcelación de nuestros prisioneros políticos y de guerras. Salieron los compañeros de nuestros prisioneros políticos y de guerras, las esperanzas del pueblo y el progreso del pueblo todavía están en la mesa. Por 25 años hemos estado luchando, a mí por 35 años hemos estado luchando por la libertad de nuestro héroe nacional, Oscar López Lidera. Tenemos que cambiar de táctica. Y la táctica de la campaña para aplazar con Oscar, nuestro héroe nacional, es la siguiente, en todas las plazas públicas de Puerto Rico, las 78 plazas de recreo de Puerto Rico y la diáspora, la diáspora va desde el Texas hasta el Canadá, y hasta Europa, donde haya un puertorriqueño, donde haya muchos puertorriqueños. La cuestión es que cada 29 de mes, en todas las 78 plazas de Puerto Rico y la diáspora, metemos cita con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros amigos, conversemos sobre Oscar, conversemos sobre la situación que está pasando en Puerto Rico, con la crisis económica. Como se decía ahorita, esa crisis, esa deuda, no es nuestra. Como decía el compañero Estudio de Aníbal, nos han robado todo y ahora quiere que nosotros seguimos pagando la deuda. Deuda que nosotros no contraímos, sino es el fruto del colombiano. Y el otro día, el 23 de diciembre, el Procurador General dijo muy claro que Puerto Rico todavía sigue bajo las leyes unipotentes del gobierno de Estados Unidos de 1898. En otras palabras, bajo la ley Jones de 1847. bajo la ley Fóraga de 1900, dijeron bien claro que la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es una farsa. Y que más todavía dijo que el plebiscito que se realizó en el año 2012 es nudo. En otras palabras, la palabra, el voto puertorriqueño no cuenta. El 13 de enero, varios días atrás, estuvieron deponiendo ante la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dice que, bueno, vamos a tomar la decisión del gobierno. Y el gobernador García Padilla, colombianista hasta niñame, todavía rehúsa escuchar y creer las palabras que dio el Procurador General el 23 de diciembre. Claro, él va a salir por la puerta grande, como lo salió Fortunio y todo, a hacerse millonarios en los lados y en los áfiles. Entonces, la campaña para la plaza conozcar nuestro héroe nacional es empezar a preparar el recibimiento de nuestro héroe nacional en todas las plazas de Puerto Rico, las 68 plazas. Todos los 29 cadáveres vamos a estar en todas las plazas. Hasta el momento, ya tenemos 20 plazas comprometidas. Tenemos comprometida la plaza de Bayamón, tenemos comprometida la plaza de Los Piedras, la plaza de Santurce, la plaza de Villalba, la plaza de Tegabaja, donde va a estar Norberto González Claudio al frente de esa ocupación, en el pueblo de Abradilla, en el pueblo de Atillo, de Quebradilla y demás. Y le estoy pidiendo a ustedes que hablen con sus amistades, con sus amistades, y empiecen la campaña que le hemos llamado la campaña del cafecito. La campaña del cafecito es por encima de esos cocorocos que nos han traicionado toda la vida, que ahora dicen que son independentistas y que son soberanistas y que son estos y que son aquellos. Claro, Puerto Rico, la independencia es para todos. Pero tenemos que estar claro quién es quién. Y quién es no sé, nos usan y nos abusan. Estamos viendo que hay que estar bien claro. Si vamos a hacer alquiler alianza, quien sea, tiene que ser de tú a tú, de igual a igual. La campaña para la plaza con Oscar, nuestro obrero nacional, es una cuestión a nivel personal. Aquí no estamos envolviendo organizaciones políticas. Estuve recientemente en Puerto Rico y participé. Fui a varias reuniones de partidos políticos, de organizaciones políticas. Entonces, me decían, ah, pero tú háblate con aquel. Tú háblate con aquel. Y yo digo, mire, yo no tengo que hablar con nadie para levantar la voz en defensa de Oscar López Rivera. Y tampoco tengo que preguntarle a nadie ni consultarle a nadie para levantar mi voz a la defensa de la nación, la sociedad tanto riqueña. O sea, por lo tanto, a nivel personal, le estamos pidiendo que toda aquella persona que era en dobleza en esta campaña, que usted conoce al vecino, que usted conoce al amigo, que usted conoce al familiar, invítelo a que se teme un cafecito y explíquenle que mira, tenemos que ir para la plaza y la plaza es de los 78 pueblos de Puerto Rico y la Díaz Puerta. Y vamos, este 29 de enero vamos a comenzar aquí en Orlando y Quisín la ocupación de la campaña para la plaza que uno es cerca.